Quiero fugarme, olvidarme de todo Quiero rodar por esta ciudad Sentirme libre, poder volar Mi máquina llorando hasta la eternidad Te tengo que decir adiós Dame un beso y olvídame, por favor Te tengo que decir adiós Dame un beso y olvídame, por favor No llevo dinero, solo tengo mi fe La reserva de mi tanque, para volverte a ver Tequila en las alforjas, para sentirme bien ¿Quién va en las bolsas? Que linda combinación Te tengo que decir adiós Dame un beso y olvídame, por favor Dame un beso y olvídame, por favor